Voy caminando en la noche, solamente la luna me guía A cada paso me adentro en el bosque, voy convirtiéndome en mi sombra A cada paso me adentro en el bosque, voy convirtiéndome en mi sombra Busco en la tierra el origen, y en el agua la memoria Busco en la tierra el origen, y en el agua la memoria Busco en el aire la inspiración, y en el fuego mi corazón Busco en el aire la inspiración, y en el fuego mi corazón Voy caminando en la noche, solamente la luna me guía Voy caminando en la noche, solamente la luna me guía A cada paso me adentro en el bosque, voy convirtiéndome en mi sombra A cada paso me adentro en el bosque, voy convirtiéndome en mi sombra Busco en la tierra el origen, llena el agua la memoria Busco en la tierra el origen, llena el agua la memoria Busco en el aire la inspiración, llena el fuego mi corazón Busco en el aire la inspiración, llena el fuego mi corazón La, 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 la Voy caminando en la noche, solamente la luna me guía Voy caminando en la noche, solamente la luna me guía A cada paso me adentro en el bosque, voy convirtiéndome en mi sombra A cada paso me adentro en el bosque, voy convirtiéndome en mi sombra Busco en la tierra el origen y en el agua la memoria Busco en la tierra el origen y en el agua la memoria Busco en el aire la inspiración y en el fuego mi corazón Busco en el aire la inspiración y en el fuego mi corazón La, 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 la Lailarailarailaraila Voy caminando en la noche y solamente la luna me guía A cada paso me adentro en el bosque y voy convirtiéndome en mi sombra Busco en la tierra el origen y en el agua la memoria Busco en el aire la inspiración y en el fuego mi corazón En el fuego mi corazón Voy caminando en la noche y solamente la luna me guía Voy caminando en la noche y solamente la luna me guía A cada paso me adentro en el bosque y voy convirtiéndome en mi sombra A cada paso me adentro en el bosque y voy convirtiéndome en mi sombra Busco en la tierra el origen y en el agua la memoria Busco en la tierra el origen y en el agua la memoria Busco en el aire la inspiración y en el fuego mi corazón Busco en el aire la inspiración y en el fuego mi corazón